Gracias, 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 lo logramos, Efecto Cocuyo ha terminado una exitosa campaña de financiamiento en el cual el aporte que ustedes hicieron fue sumamente importante. Estamos contentos por esta meta que hemos alcanzado. Desarrollamos una innovadora campaña con herramientas digitales para recaudar fondos. Empezó en Petare, pero luego siguió a Praga, Miami, Madrid, París y otras partes del mundo. También recibimos importantes fondos de Venezuela. Y desde el corazón de esta ciudad de Caracas, Efecto Cocuyo está a un solo clic de distancia de toda la provincia venezolana y de cualquier lugar donde haya un venezolano en el exterior. Allí estamos. Y nos puedes ubicar en Twitter, Facebook y además en efectococuyo.com. Desde Efecto Cocuyo le damos las gracias por todo el respaldo que nos han dado. Nos hacen sentir mucho más comprometidos para seguir haciendo el periodismo independiente que tanto necesita Venezuela. Además, estamos muy felices de poder contar con esa gran comunidad en la que nos estamos conformando. Desde Efecto Cocuyo, muchas gracias. Gracias, gracias.